Aplausos 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 que es posible el canto y que existe el amor de ese tiempo que puede pasar. Hubo un tiempo de tanta ilusión en que abrazo era fácil soñar y tener de testigo un maldón en la dulce ocasión con libertad. Seré el alma que llame tu gestión en que cielo me fui a verte en que una herida de a mí que me pude abrir si es como sin querer. Seré el alma que vuelvo a la flor y desatas en vida de ti. Yo, yo regreso a tu amor de amar con las olas de la soñación. Se me mata, te quiero atraer las consuelas que dice mamás y quisiera poder recrear la ilusión de pensar que otro beso de verdad que si me conto y desiste el amor de ese tiempo con las olas de la soñación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!